El Senado de la República se prepara para debatir el nombramiento de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituirá a Arturo Saldívar. Los tres perfiles propuestos por el presidente López Obrador son María Eréndira Cruz Villegas, Lenia Batres y Berta Alcalde. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su tasa de interés sin cambios y el rango actual es de 5.25 al 5.50 por ciento. Por su parte, Banxico tampoco realizará cambios en la tasa de interés y se espera que se mantenga en 11.25 por ciento. Jonathan Giraldes, Emma Weiss y Sarina Weyman son nominados al Deves, el mejor entrenador o entrenadora femenino de la FIFA 2023. La gala tendrá lugar el próximo 15 de enero en Londres. Rodrigo Prieto, fotógrafo mexicano, recibe dos nominaciones en los Critics' Choice Awards 2024 como Mejor Fotografía, gracias a su participación en la película Barbie y Los asesinos de la luna de las flores, esta última dirigida por Martin Scorsese.